muy buenas de las sombras tengo abandonar este porque aquí más faena que todo no acaba la faena y un tiempo una cosa de por otro no me da tiempo pasar el vídeo ni nada aparte vamos a estar campo siempre me gusta enseñar algún animalillo de paso no solo ovejas pero ni animales está la cosa muy reducida y como está el tiempo como está ni vienen por aquí tienen que traer una cantiflora si quieres sobrevivir aquí o aquí no llueve llueve por todo y aquí nada ni ha llovido ni llueve ni tiene cuenta de que llueva mira como van los bichos los bichos no paran en ningún lado que van a parar y no hay comida cuatro ballotas ahora voy a enterar lo que corren las ovejas en el tiempo la ballota cuando no hay las poquillas que había minuillas ahí minuillas minuillas claro no tienen suficiente humedad el árbol para poder engordarlas y mira la vejilla mancheguilla mancheguilla los olivos están friticos los olivos y todo por los animales no paran en ningún lado nada más que andar con la bellotilla que hay una que otra en el suelo ya no tienes ni una ya veis eso cuando hay aquí en el filo más más en el centro que hay más competencia de arbolea menos hay esto ya es lo que hacía falta pues el año pinta feo la tarde del agua en venir más que ningún año cuando más falta y aquí abajo no llega está lloviendo por todos lados y aquí no mira animal se lo paran se lo paran mira no andan a los bichos y por allá afuera andaban todas las encinas en un rato ahora hay que gastar mucho cuidado que se parten mucho porque otras se van buscando otra encina y de allí para allá para allá para otro maleo 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 y se van abriendo corre atrás rica 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 a ver si van un tandillo aquí rica 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 La cabeza levanta. Yo me río, pero esto de ahí, yo tengo una gana ya de que les caigan las que hay. ¡Ven aquí! ¡Tú más! ¡Atrás! ¡Ven para acá! ¡Cole! ¡Ven aquí atrás! ¡Cole! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí atrás! ¡Corre aquí! ¡Abajo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí abajo! ¡Ven! 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 ¡Ya está! ¡Ven! 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 ¡Adiós! ¡Las cuatro billotillas verdes que se caen! ¡Ven! 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 ¡Hala! ¡Come! ¡SIS! ¡H dela SGP! ¡Ess! ¡Ven! ¡Aquí esto! ¡Aquí esto! una que otra y luego éste las tiene medio que un par de ellas mira lo que estoy cogiendo una pellotilla del filo que así está la mayoría como ésta donde están las papillas que están como ésta cuando deberían de estar siquiera como ésta y mira como está ahí está 90% de las pocas que hay y ya están y sale esto no vale para nada esto aunque llueva ya no vale para nada y ya se queda nadie vendría a estar así más o menos bueno ya no son gordas pero bueno ya tienen paz pues esta es la alimentación que se espera casi nada vamos a seguir pegando carreras detrás de los bichos se te diga tú hola compañero tú voy a ir para los almendros con cuatro hojillas de almendros ya parece que están frenando un poco pero vaya que han salido con bastante gas coli allá atrás vamos y se está pegando por saco venga atrás venga allí venga venga que para que abrir las copas que ven venga ya os digo que no puede dañar ningún animalillo a ver si surge cualquier cosa o sea no hay tampoco no hay tampoco por barín pero por barín escucha por baria aquí rastas deca como bueno deca por barín por baria que no vea venga 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 este tú ves que está al lado de ella a mí me acuerdan de tirar para allá con esos barros y aquí se van todas las almendrillas no hay poquillas no hay muy poquillas los cochinos abalices se las comen todas las noches feliz todo que no hay almendras en el cielo que están todas comidas vaya que son que están claros no dejan ni una venga voy a hacer la cepilla pst eque esto manda a los perros ya otras que si no se van pa qué al lado hau y perrazo perrilla perraba venga briki coli atrás eque ¡Venga atrás! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡La saquen de allí y que empiezan a tirar para allá! ¡Arriba! ¡Ya está bien! ¡Bien! ¡Perrillo! ¡Ven aquí! ¡Es alto característico! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Perrillo! ¡Ya sabe que hay alguna allí más detrás! ¡No te digo yo que tiran para allá las gachonas! ¡Eh! ¡Le vienen a rezagar a aquella! ¡Ven! 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 Voy a venir aquí para este lado de aquella. ¡Que está esto más espejo! ¡Que habrá un poco más de comida! los bichos no paran en ningún lado, hacen también viento, con el viento se ponen los animales así, que no paran en ningún sitio, los animales ya comen cualquier cosa, de verdad. Vean cómo comen ahí, leña, comiendo leña. A mí que es hierba, madre mía. Siempre tiene que haber alguna dando por saco. Y luego no me lo traigo hasta que no aflojen las ovejas a correr, sino con las ovejas corriendo, nerviosas perdidas, y el perro también, es un show. Este está que, si un cazo caen ya las bellotas y ya no corren tanto, nada vendrá. Pero, y ya los bichos no paran, llevándolas tranquilas con el perro. Sí, otra vez delante. Con el lobo cualquiera, es verdad que no, que ando la cierre en un momento. A ver, ya se agarran ahí a los zaparros, a las matas. Pero su fe es tirar pa'lante. Vete allí, colín. Venga. Venga. Vamos a sujetarla un poco. Aquí en estos pesos como no hay bellotas, ya saben que no hay, no las buscan. Pero comiendo que hay un zaparrillo solo, allí van todas. Venga, vamos a comer matas ahí, eh. Las ovejas no es de comer ramón, no es ramonera, pero así que no hay otra cosa. Las ovejas le gusta más el ayer, bien el pasto, pero. A estas fechas, cualquier cosa viene bien. Ese. Cícoli. Era un aliconejo. Por qué ha salido esa notia? Se atrapó su. Bueno, un bichillo que lo he grabado, bueno, no lo he grabado, aquí está, espérate, vamos a mirar la cama. Ah, Dios, qué de olivo este, mis perros corretean, pero ya no están aquí, tú verás cómo está aquí el cubrí, porque ha saltado aquí de, de, ajá, mirad lo que hay una persona observadora, mirad dónde estaba el coneo, ¿hay algo? Ahí no se ve nada, ¿no? No se ve nada, porque eso es camuflado, mirad cómo va a ir a la vallada, cuando levanta y con el callado, mirad. Ahí estaba, ahí estaba, ese es un cubril, ese es un cubril, bueno, si ella con el susto que ha llevado con los perros, no, pero si sale tranquilo, a veces vuelve a su, a, a su encame, digamos, no siempre, además si ella se lleva un susto no viene, y un conejo puede volver antes que una libra, una libra es muy raro que vuelva, cuando, cuando salta, se van a la ovea, niños, a la ovea de los, de los almendras, mirad, ya saben, ya, ya como saben, conocen el tren, y en ese momento, ya ha ganado ya la ovea de los almendras, ya chaparro, oh, olí, a la espaca, guétala, 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 guétala. De hecho hay, eh, lo he visto, lo que no he visto es luego el sexo de la liebre o del libro, pues en el encame, si hay un chinillo, una pieza pequeña en el centro, dicen que es macho, y si no tiene nada, caen, pero verdaderamente, si es verdad que en alguno encame hay un chinillo, ven aquí, mira, que lo he visto, eh, ven acá, ven acá, ven aquí, ven aquí, eh, pero claro, lo que no lo he visto ha sido los cuevecillos al libro, ya no sé si era macho o no, pero dicen eso, que le pone el chinillo a proteger sus partes, vaya, eso ya no se sabe, si alguien lo sabe que lo diga, en los comentarios, me gustaría aprenderlo, saberlo seguro, decirse, 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 que sea verdad, o que no lo sea, ya no lo sé yo, o si alguien se ha puesto a, a estudiarlo eso, pues, en los encames de las liebres, a veces hay un chinillo, y, así se conoce como que, eh, era un liebre, lo que había allí, era macho, el liebre macho, que por eso pone, eh, el chinillo, ven aquí, ven, para que no se le, es, es, resfríen los cotolines, ven aquí, mira, eh, ven acá, para atrás, hombre, aquí no, aquí no está, aquí no se está, allí no es poco allá, los zaparros aquellos, seguro, ven acá, ven al lado, ahí ya, vienen llovía, sí, ven acá, 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 mir acá, atrás, al abajo, yeah, déjala, 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 déjala porriquillete, ¿Qué tarde me van a dar los ovejos hoy? Lo estoy viendo venir ya. ¿Está tiqueto? Así es y comen, pero cuando empiezan a andar, a andar, a andar, van con la cabeza levantada y no paran en ningún lado. A veces ahora se hace un ratillo. ¡Toma! Ya digo, por si alguien lo sabe, escucharlo seguro que lo habéis escuchado. Que lo que no sabemos es si es cierto o no. ¡Toma! Que le dejan un chinillo en el encambio, si es cierto. Estoy harto de verlo. Pero, ya os digo, la liebre no sé yo. Claro, habrá quien también va a dejar la liebre y la ha matado. Y mira, es macho. No había caído en eso. ¡Ven aquí! ¡Sí! O mí antes estaba el cornillo, de los pocos animales que hay. O mira, había un poquillo de pasto con tronco de olivo, su sitio para... Es que también en el campo, porque no se protege a los animales, no se deja nada a su favor. ¡Nada! Y si se queda algo, pues... No pensando en allá, porque ha combinado, ¿no? Porque pensando en que los animales se pueden refugiar o pueden tener un poco de alimento allí, ¿no? Eso no. Pues ahí, los pastillos, ahí está el conejillo. ¡Eh! Las liebras están... Y no hay nada, ¿eh? Como se camuflan. ¡Eh! ¡Venga para acá! ¡Mira! El conejillo siempre tiene que... ¡Algo! ¡Sí! Así es el tolo pelado, no se duele. Bueno, querido Oya, que ya tengo un vídeo para subir. Vamos a la escucha, ¿no? ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal!